... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos en 360 hablando del examen que fue sometido hoy el controvertido marco jurídico para la paz en la Corte Constitucional, donde nueve magistrados han escuchado voces a favor y en contra del marco, entre ellas la del presidente Juan Manuel Santos, José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, el procurador, el fiscal, entre otros. La discusión está centrada en si el marco jurídico para la paz creará más impunidad en Colombia, al ser usado para perdonar todos los crímenes que han cometido durante décadas actores armados como las FARC. ¿Qué futuro tendrá el marco jurídico para la paz en la Corte Constitucional? Bueno, tema de debate esta noche en 360. Y también hablaremos esta noche de una carta abierta de tentaites artistas e intelectuales que afirman que la posible destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, significaría la ruptura de los diálogos de paz. Los intelectuales argumentan que no parece posible que la guerrilla crea de verdad en las posibilidades de reinserción a la democracia, viendo de qué manera arbitraria se destituye a un alcalde que se reintegró a la vida civil. ¿Qué tan cierto es lo que dice esta carta? Vamos a debatirlo con nuestros invitados y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a todos ellos. Y qué gusto, ahora la bienvenida esta noche en 360 a Paloma Valencia y a Carlos Holmes Trujillo. Qué placer que estén acá y gracias por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Paloma, esto es un tema que hoy lo vimos desde temprano. Puedo decir que muy temprano en la mañana había el presidente Santos exponiendo los argumentos para defender el marco jurídico para la paz en la Corte Constitucional. Voy a darle una de las frases que él dijo. Dijo, no se trata de sacrificar la justicia para lograr la paz, sino de cómo lograr la paz con un máximo de justicia. ¿Cómo ve usted el marco? ¿Cómo ve lo que pasó hoy y lo que ha pasado en el transcurso del día en la Corte Constitucional? La frase es buenísima. La frase, por supuesto, de eso se trata la justicia transicional. Es qué tanta justicia, qué tanta verdad y qué tanta reparación somos capaces de obtener en una negociación con un grupo violento. Sin embargo, la cuestión es que el marco jurídico optó por lo mínimo, Hassan. Usted lee el marco jurídico para la paz y se da cuenta que tiene figuras no solamente de subrogados penales, sino de que significan, entre otras, suspensión de la ejecución de la pena, sino de la cesación de la acción penal. ¿Qué significa eso? Que ni siquiera los vamos a condenar. Y yo creo que lo primero que hay que decir es que Colombia viene avanzando en esto de las negociaciones con grupos armados, porque es que los tenemos desde hace muchísimos años. Y hemos pasado de la impunidad y los indultos totales con representación política hacia la búsqueda de unos mínimos de justicia, verdad y reparación que se hicieron en la ley de justicia y paz. Hay que reconocerle fallas a la ley de justicia y paz. Por supuesto que sí, ahí están. No se pudo juzgar. No se pudieron juzgar porque la capacidad instalada de nuestra justicia no daba para el juzgamiento de tantos delincuentes y criminales. Sin embargo, no puede uno concluir que porque la ley de justicia y paz tuvo esas fallas, lo que tenemos que llegar es a consagrar la impunidad total. Porque eso es lo que ha pasado en el marco jurídico para la paz. Como no pudimos juzgarlos, pues no los juzgamos de una vez legalmente y así ni siquiera nos queda la duda de si vivimos o no juzgarlos. Doctor Carlos Jómez, bienvenido. ¿Cómo lo vi usted? Porque la gran pregunta y el debate, lo que ha pasado hoy en esta audiencia pública es mirar la argumentación de si esto se ajusta o no a la Constitución. ¿Usted cree que el marco se ajusta a la Constitución? El marco no se ajusta a la Constitución. Y yo lo he dicho desde un principio. Yo he señalado que el marco fue inoportuno, inconveniente, innecesario y además violatorio tanto del Estatuto de Roma como de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y no se ajusta a la Constitución por varias razones. Primero, por el trámite. La norma constitucional referida a mecanismos de participación popular en lo que tiene que ver con los referendos establece que las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso que toquen los derechos que están en el título primero, capítulo segundo de la Constitución deben ser sometidos a referendo. El artículo 22, que es el que tiene que ver con la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento hace parte de ese título. De manera que una vez aprobado por el Congreso debió haber sido sometido a referendo y este sería una razón suficiente para que la Corte lo declare inconstitucional porque en materia de reformas constitucionales su función se limita a pronunciarse sobre aspectos de forma y no de fondo para no hablar de los temas de fondo. Bueno, y vamos a hablar de los temas de fondo. Ahora, la Corte va a tener, y esto lo dijeron claramente desde el ponente, magistrado ponente, va a tener en cuenta argumentos políticos y va a tener argumentos también jurídicos. Los dos, porque pues de eso se trata. ¿Cuáles de esos dos argumentos creen ustedes que pesa más? Yo creo que en los cierres constitucionales es evidente que el tema político es lo que prima, Hassan, porque una Constitución no tiene sino unos principios básicos abiertos a la interpretación y depende, digamos, del sentimiento político que usted les ponga, dan para una o para otra interpretación. Entonces está, como casi todas las decisiones constitucionales, es de espíritu eminentemente político. ¿Eso quiere decir que está mucho más ligado a la agenda del gobierno en este momento y es una agenda de unidad nacional y es una agenda de llevar el proceso adelante? No, yo, la pregunta es ¿cuál es el espíritu político de la Corte Constitucional? Me parece que aquí lo que se está mostrando, entre otras, es la falta de equilibrio que hay en el diseño institucional colombiano. Imagínese que ocho personas que son nombradas, que no tienen ninguna representación democrática, sean las que deciden el destino de un país. Eso, eso, pues a todas luces, me parece, tiene una serie de inconvenientes. En Estados Unidos, por ejemplo, existe la figura de que el Congreso puede revocar decisiones de la Corte Constitucional, porque finalmente es quien tiene la representación democrática. Pero dejando eso de lado, yo creo que lo que es interesante observar es que a la Corte le viene una tarea muy complicada, porque si dice que no, entonces el gobierno dice se tiraron el proceso de paz y les toca responder con el costo político. Claro, va a ser de ellos, no de que las FARC no quieren hacer la paz y de que se están fusilando con tiros de gracia a los militares, ni que los colombianos no están de acuerdo con la impunidad. Eso no tendría nada que ver. La Corte Constitucional se tira al proceso. Pero si dicen que sí, pues qué grave ofensa le hacen a la Constitución y a los principios de la justicia. A mí lo que más me impresionó, digamos, de la audiencia que vimos hoy es que uno esperaría que el gobierno tenga unas decisiones políticas. Es aceptable, Hassan, la decisión de que quieren hacer la paz. Es parte, digamos, de vender un discurso político con miras a la reelección. Sin embargo, uno esperaría una institucionalidad respetuosa de los principios de justicia, respetuosa de los derechos de las víctimas, respetuosa de la institucionalidad colombiana, como sucedió en el marco en la ley de justicia y paz. El doctor Jómez se acordará que todo el mundo salió a decir que era el colmo, que les fueran a dar rebajas y eso ayudó, digamos, a que la estructura de la ley mejorara y las concesiones fueran menores. ¿Por qué de eso se trata? Usted hace una propuesta como gobierno que tiende a ser, digamos, popular, gustadora y las instituciones la ajustan para que no haya excesos políticos. Lo que es desconcertante es que todas las instituciones colombianas hoy, a excepción hecha de la Procuraduría, estén apoyando a la institución. Usted menciona a una de las ramas del poder, pues hablemos de la rama judicial y ya libramos declaraciones del fiscal Montealegre frente a ese tema. Solicito a la Corte la declaratoria de constitucionalidad del acto legislativo y además expresamente solicito que se haga una integración normativa del texto por cuanto no se puede decidir sobre la constitucionalidad de el concepto de selectividad o de crímenes de selectividad por el autor o selectividad por los hechos si no se hace un estudio integral de la norma constitucional, del nuevo marco constitucional para la paz. Eso dice el fiscal. Nosotros estamos en vivo, son las 8 o 10 horas de Bogotá. A este debate, y eso se los digo porque ustedes lo saben, nuestros televidentes, los que nos siguen en Twitter también, estaban invitados, tenemos el doctor Horacio Serpa en ese lado de la mesa y Marco Romero del CODES. Los dos defienden el marco legal para la paz. Marco posiblemente en este momento está exponiendo en la audiencia pública y por eso no ha llegado y al doctor Horacio Serpa lo estamos esperando. Pero esas son las posiciones y frente a eso está el debate. Ahora, hay un tema que se lo quiero preguntar de una vez, doctor Holmes, y es, lo dijeron quienes han puesto la demanda frente a la Corte Constitucional y dicen lo siguiente, si el marco entra en vigencia, en el momento en que entre en vigencia, tendríamos dos constituciones funcionando al tema. Tendríamos una constitución vigente y una constitución temporal. Y eso de por sí es inconstitucional. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Es válido ese argumento? Mire, Hassan, permítame hacer la siguiente reflexión sobre lo que está sucediendo. Aquí hay una gran contradicción. Una gran contradicción que afecta naturalmente la visión que tienen distintas instituciones y sectores sobre el marco para la paz. ¿Cuál es la contradicción? Primero, el Estatuto de Roma fue suscrito por el Estado colombiano y genera, a partir de su suscripción, unas obligaciones específicas. Ese no es un marco político. Ese es un marco jurídico de obligatorio cumplimiento en lo que dice relación con la integralidad de sus normas. El marco jurídico para la paz fue una acción política del gobierno tendiente a facilitar la consecución de la paz. Pero, ¿cuál es la contradicción que se genera entonces? Se genera una contradicción por virtud de la cual el texto del marco para la paz viola las obligaciones internacionales del Estado colombiano y esas obligaciones, una vez violadas, tienen unas consecuencias. Las razones de la violación son múltiples, pero déjeme señalar, Hassan, si me lo permite, una de las más evidentes. El marco jurídico para la paz permite que los crímenes de guerra puedan llegar a ser considerados como conexos a los delitos políticos. Eso es una barbaridad. Eso lo dice el propio Marco en el momento en el cual excluye de la posibilidad de la conexidad solamente el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Pero resulta que los delitos contemplados en el Estatuto son cuatro. Genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y delitos de agresión. Pero hay algo más grave todavía, Hassan. Resulta que los crímenes de guerra son aquellas conductas que se cometen en desarrollo y con ocasión de un conflicto armado interno. Entonces, el gobierno equivocadamente acepta el conflicto, pero cuando se trata de expedir una norma con la aprobada por el Congreso para efecto de facilitar unos diálogos de paz, excluye de la posibilidad de que sean considerados conexos los crímenes de guerra. Eso solo es razón suficiente para que la Corte declare inconstitucional el marco para la paz. Mirándolo pragmáticamente, uno el día de hoy ve la audiencia y en la audiencia la gran mayoría usted lo decía, por lo menos desde la parte gubernamental los exponentes están a favor del marco. Y por fuera, académicos y muchos sectores también defienden la posibilidad de que esto se apruebe y le piden a la Corte que lo apruebe, que lo vuelva exequible, pensando en un tema político, pero en un tema ético. Yo creo que hay varias cosas, Hassan. Yo creo que hay, lo primero que hay que reconocer, digamos, es la diferencia de la guerra que han vivido las provincias colombianas y Bogotá. Uno ve que son la gente de Bogotá que está asentada en el Estado Central, que ha visto la guerra a través de la televisión cuando logran salir los crímenes que se cometen, por ejemplo, en mi departamento que es el Cauca. Y entonces, les parece que lo lógico es capitular ante los violentos. Pero ahí, yo creo que, digamos, hay una incomprensión del fenómeno de la violencia en Colombia por parte del nivel central porque no lo ha vivido, porque no le ha tocado ver lo que han visto las regiones colombianas. Los campesinos. Si usted le preguntara a la mayoría de los colombianos, ellos le dirían que claro que quieren la paz. Y lo muestran en las encuestas. Todos queremos la paz. Yo no creo que haya un colombiano que le guste que se asesine. La pregunta es a qué costo, Hassan. La pregunta es si los derechos de las víctimas pueden simplemente resarcirse porque les dan 20 millones que dice la ley de víctimas. Entonces, hoy estaba también la doctora Clara Rojas secuestrada durante 8 años por el grupo narcoterrorista de las FARC y decía me parece absolutamente inaceptable que los derechos de las víctimas puedan ser transados por el Estado porque esos son derechos inalienables y en eso yo creo que hay que tener en cuenta eso. Y lo segundo, Hassan, es que yo creo que están metiéndole al país un falso dilema según el cual es paz o guerra. Ese no es el dilema de los colombianos. Y que si no se hace la paz no hay desarrollo y lo demás. Y estamos en guerra los que nos oponemos a la impunidad es que nos gusta la guerra. Hombre, eso es una forma muy pobre yo creo de entender los argumentos de la contraparte. A nadie le gusta la guerra y por supuesto que no pero es que hay principios que sin los cuales la vida se reduce a la animalidad. Es indudable. Es que usted se pliegue al fuerte. Mire, vamos a ir a la pausa porque a regreso quiero poder preguntarles a ustedes sobre un tema clave y es la puerta a la impunidad ¿cómo la perciben ustedes? si se abre o no se abre con este mar. Vamos a la pausa y ya regresamos. Esa es la gran oportunidad la oportunidad histórica que tenemos ante nosotros poner fin fin al conflicto y de esa manera crear las condiciones para poder dar la mayor satisfacción posible a los derechos de las víctimas. por eso les digo este modelo este modelo es todo lo contrario de lo que alegan nuestros opositores no sólo no abre espacios a la impunidad oígase bien no abre espacios a la impunidad sino que satisface de la manera más amplia posible los derechos de las víctimas de un conflicto tan prolongado un acuerdo que tenemos que entender ante todo como una oportunidad una oportunidad que depende también de que establezcamos un marco jurídico adecuado que es precisamente el marco jurídico para la paz regresamos a 360 el presidente se enfate y dice no abre la puerta a la impunidad no la abre Hassan si no la abre ¿por qué no dejan quitar las dos cosas o las tres cosas que son tres palabras que pide la comisión colombiana de juristas que cierren la puerta a la impunidad si no la abre ¿por qué no la arreglan? ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no lo hacen? ¿cuál es el problema? voy a ser más claro una cosa es decir que abre la puerta y otro es lo que dice el procurador el procurador va más allá en los términos dice garantiza la impunidad no dice abre la puerta yo voy más yo voy más allá Hassan la promueve promueve no solamente abre la puerta y la garantiza sino que la promueve ¿por qué estoy haciendo esta afirmación? la priorización y la selección abren la puerta a la impunidad la suspensión condicionada de la pena garantiza la impunidad no iniciar las acciones penales en determinados casos garantiza la impunidad y permitir como lo dije antes que los crímenes de guerra sean considerados como conexos a los políticos promueve la impunidad señor presidente el marco para la paz promueve la impunidad la garantiza y la facilita si se renuncia estas son palabras de la tesis del procurador algunos tienen otra tesis pero esta es la tesis del procurador dice si se renuncia a la persecución penal de delitos como tortura desaparición forzada embarazo forzado ejecuciones extrajudiciales homicidios en persona protegida todos los que los han cometido podrían beneficiarse con este marco además agrega si se renuncia a esa persecución penal evidentemente nunca podrán tener verdad justicia y reparación ¿es eso cierto? mire pues claro que es cierto pero imagínese que lo que deciden es juzgar solamente al máximo responsable porque es muy difícil juzgarlos a todos 8 mil procesos en manos de una justicia que no puedan hablar con lo que tienen entonces solo la cabeza más grande primero ¿cómo vamos a descubrir cuál es la cabeza más grande? pues van a salir todos diciendo que la cabeza era el más de abajo y esa era la cabeza y terminarán metidos 5 que no tuvieron nada que ver pero digamos dejemos eso por fuera que es la parte de la trampa que caracteriza digamos nuestra actitud frente a la ley pero independientemente de eso yo creo que la pregunta es ¿por qué no buscar más bien juzgamientos colectivos? si vamos a sacrificar justicia ¿por qué no sacrificamos justicia de quienes han venido delinquiendo? ¿cómo sería el ejemplo? por ejemplo vamos a juzgar por frentes entrega usted la lista del frente teófilo forero y con cédulas estos son los delitos cometidos y se condenan a todos en una sola sentencia 100 o los que sean 50 y así sucesivamente pero entonces dicen no porque es que hay que individualizar cada cristiano pero entonces tenemos que ceder son los colombianos los colombianos que no hemos estado delinquiendo y las víctimas al derecho que le corresponden en favor de que cada uno tenga su juzgamiento entonces como eso sería violarles los derechos a ellos mejor no juzguemos a ninguno yo creo que hay una serie de temas digamos que no se pudieron discutir en el escenario natural que era el congreso porque es que cabe recordar Hassan cómo fue la discusión del marco jurídico para la paz fue una discusión donde no solamente el gobierno desacreditó y estigmatizó a quienes hicimos críticas diciendo que eran enemigos para la paz y mano negra sino que yo le quiero recordar un hecho que los colombianos no deben olvidar uno de los debates de ese marco jurídico para la paz se hizo el mismo día en que ese grupo al cual le estaban otorgando la impunidad trató de asesinar a Fernando Londoño y asesinó a dos de sus escoltas sobre la sangre de esos dos colombianos se aprobó ese marco jurídico para la paz para ese mismo grupo que estaba haciendo y salió el presidente a decir que no eran ellos ¿no? Hassan una reflexión adicional sobre eso miren los colombianos tienen que conocer qué es lo que pretende el estatuto de Roma en relación con la investigación y juzgamiento de los autores de los delitos de lesa humanidad genocidio crímenes de guerra y agresión el objetivo del estatuto de Roma es combatir la impunidad y es de tal manera comprensivo el estatuto que en materia de autorías Hassan contempla no solamente al autor directo o al instigador o al cómplice y sigue cubriendo todas las posibilidades de autoría hasta llegar comillas a todo aquel que haya prestado algún tipo de colaboración cierra comillas y considera no solamente la acción individual sino la acción de un individuo que pertenezca a un grupo y que actúe con conocimiento del propósito delictivo del grupo contemplando en ese caso también todo el marco de las autorías ¿por qué hago este señalamiento? para indicar que la priorización y selección que establece el marco jurídico para la paz viola flagrantemente el estatuto de Roma y es otra razón suficiente para declararlo inconstitucional ese que usted plantea es justamente uno de los puntos más importantes por el cual la corporación colectivo de abogados José Alvear pone la demanda pero mire hemos visto declaraciones del presidente que defiende el marco hemos visto declaraciones del fiscal que defiende el marco damos declaraciones del procurador que está en contra del marco jurídico para la paz los aspectos demandados del marco jurídico para la paz garantizan la impunidad desconocen los derechos de las víctimas a la verdad a la justicia y a la reparación e ignoran los estándares internacionales esas son las declaraciones usted mencionaba algo muy importante que es el tema de los principios de selección mire la demanda de inconstitucionalidad ante el alto tribunal considera que los principios de selección de los culpables y la priorización de los delitos que contempla el marco jurídico para la paz son el punto más importante a estudio del tema constitucional eso que significa lo que usted está diciendo es decir a unos les vamos a dar selectivamente la justicia se aplicaría para estos y para otros de otra forma eso en justicia transicional los que aprueban el marco dicen es necesario porque al final éticamente necesitamos encontrar una solución de paz y tenemos que llegar por esa vía eso es cierto o existen otros caminos hombre Hassan yo creo que uno no puede llegar al extremo de creer que porque uno deroga el código penal acaba con el delito entonces usted deroga el código penal y ya no hay delito fíjese puede solucionar de una con una sola ley toda la criminalidad del país no de lo que se trata es que hay principios que hacen la vida humana humana y no animal es decir los principios de justicia son los que dan origen al estado cuando cada una de las personas renuncia al derecho de la venganza que es exactamente la antítesis de la justicia porque es que aquí nos han dicho que es que los que criticamos el marco para la paz o criticamos el proceso de la Habana es que somos guerreristas y que somos es vengativos que somos gente rencorosa yo creo que hombre no han entendido de que se trata la justicia estatal uno crea un estado un aparato estatal precisamente para acabar con la venganza porque el aparato estatal lo que hace es desvestir digamos los sentimientos humanos pero mantiene los principios morales porque aquí lo que hay es hay que entender si alguien comete un daño lo normal es que tenga que pagarlo usted no puede coger la institucionalidad colombiana y decir que quienes cometen un crimen como lo hacen sistemáticamente y el estado no es capaz de derrotarlo entonces el crimen se les perdona yo creo que hay una inconsistencia moral ética que además dificulta la aplicación de la ley para los otros colombianos porque como es que usted si se parquea más le ponen una multa o si se roba un celular lo meten a la cárcel pero si usted asesina y hace masacres entonces solamente si era el jefe lo meten a la cárcel un televidente normal pregunta lo siguiente y dice claramente que va a pasar por ejemplo con los que están negociando en este momento en La Habana que va a pasar por ejemplo con el señor Iván Márquez con Pablo Catatumbo con Rodrigo Granda esos señores que están en la mesa de negociaciones ellos en este momento están negociando un tema de participación política que pasaría con ellos con este marco legal para la paz de llegar a considerarse exequible por la corte constitucional mire para que haya paz realmente tiene que haber justicia esos señores que están en La Habana tienen que ser investigados y juzgados por todos los delitos que han cometido y muchos de ellos si no todos están incursos en delitos de genocidio lesa humanidad crímenes de guerra y delitos de agresión de manera que en cumplimiento de las obligaciones que el Estado tiene debe juzgarlos si no lo hace ¿qué pasaría? intervendría la corte penal internacional pero déjeme hacerle una reflexión adicional el problema no es la imaginación política de unos compatriotas el problema real es la sostenibilidad de lo que hipotéticamente se acuerde a la luz de lo que son las obligaciones del Estado colombiano en materia de normas contempladas en el Estatuto de Roma y algo adicional que es muy importante compartir con los colombianos el Estatuto el marco jurídico para la paz viola la Convención Americana de Derechos Humanos como viola la Convención Americana de Derechos Humanos imagínese usted un escenario en el cual se hicieran concesiones jurídicas en procura de que haya participación en política ¿sabe qué pasaría? cuéntemelo lo que pasaría es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ejercicio del control de convencionalidad obligaría y ordenaría al Estado colombiano a que reformara la Constitución Nacional es que aquí estamos en un proceso pero como ustedes lo plantean esto está lleno de vacíos pero por favor es que la debilidad de ese marco jurídico para la paz no tiene nombre lo que se hizo fue una irresponsabilidad de un tamaño tremendo para navegar en medio de una ilusión de paz que no tiene ningún sustento en la realidad agreguemosle un elemento tengo que ir a la pausa pero esto por supuesto tiene que ver también con lo que dicen organizaciones como Human Rights Watch que está diciendo Vivanco que aquí no se debería mirar únicamente el tema de si se es cabecilla o si se ha cometido un crimen sino la sola permanencia el solo hecho de pertenecer a un grupo ilegal armado pero imagínense no haber aprendido de la experiencia de los paramilitares que son narcoterroristas idénticos a las FARC porque es que es un grupo igualmente violencial y espantoso y la ley dejó que la fiscalía no pudiera juzgarlos entonces hoy en día tenemos solamente las cabecillas que se extraditaron y los demás están ahí en bandas criminales y en otras cosas y por ahí entonces la pregunta es ¿cómo no aprender las lecciones de eso para tratar de mejorarlo? decirnos como eso no funcionó pues consagremos la impunidad pero vamos a la pausa porque hay muchos otros temas que quiero preguntar para hacer un comentario sobre ese tema que yo creo que es interesante lo hace inmediatamente vamos a la pausa en 360 y ya regresamos y ya regresamos ¡Suscríbete al canal! 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 Porque en Cali por eso le preguntaba cómo está el clima a esta hora. Por una gripe, por una bronquitis es un buen clima. En Paipa hay que abrigarse bastante. ¿Usted cree, digamos, que en el marco de lo que estamos debatiendo nosotros, que tiene que ver con todo el concepto de la paz y el marco jurídico, este tipo de eventos, el desarrollo del país, todo esto cambiaría el escenario político si la paz no se firma? Es decir, la paz tiene que firmarse para que Colombia siga siendo y siga creciendo, desafortunadamente, o vamos a seguir como venimos, y dicen los críticos, durante muchos años viviendo en la guerra. Hombre, Hassan, yo lo que pasa es que creo que decirle al proceso de La Habana que es la consecución de la paz me parece que es una gran mentira. Lo primero que hay que entender es que no porque las FARC dejaran los fusiles y cumplieran los acuerdos, lo cual es cuestionable porque es gente tramposa que se ha probado tramposa todos los días, y cuando usted hace pactos con tramposos, eso se llama estafa, pero dejemos eso de lado, creámosles. Diga usted que todos dejan los fusiles, al día siguiente no amanecemos en paz, Hassan, porque el problema de Colombia es mucho más estructural. Aquí hay BACRIM, aquí hay ELN, y el día que caben todos esos habrá otra cantidad. Aquí hay una cosa que se llama narcotráfico. Mientras nosotros no tengamos una solución definitiva para el problema del narcotráfico, va a haber un combustible que permite generar economías ilegales y que construye ejércitos para proteger un negocio multimillonario. Y además de eso, como si faltara más, ahora tenemos el negocio de la minería ilegal, que está creciendo en el país desaforadamente, y eso también implica unos ejércitos para cuidar las minas ilegales, una cantidad de delincuentes y terroristas extorsionando a la gente para sacar la plata. Es decir, Colombia, no porque firme con la FARC va a encontrar la paz, ojalá así fuera. ¿Qué dice usted frente a los que plantean que los críticos de este marco legal para la paz, y lo pregunto a ambos, están hablando de supuestos? Son supuestos que lo que realmente los escenarios que ustedes plantean son escenarios que no han pasado. Ve, yo le contesto una frase. Que no han pasado. Pero entonces, ¿por qué no quitamos las tres palabras? ¿Por qué no las quitamos? Si son todas imaginaciones de nosotros y eso no va a pasar y eso no tiene que pasar, pues quitémoslas. ¿Y cuál es el problema? Si no quieren que haya impunidad, pues quitemos los elementos que dan lugar a la impunidad, ya sí todos estamos tranquilos. Pero fíjense que hay una insistencia del gobierno en mantenerlos. De manera que, entonces, si no hay necesidad, ¿para qué tenerlos? Bueno, pero ellos están diciendo, dejen de hablar de supuestos. Ahora, hay un tema, y hay un tema fundamental, y lo plantean todos desde La Habana hasta este proceso, y es el siguiente. ¿Cómo le van las víctimas? ¿Cómo le van las víctimas con este marco legal para la paz, con este marco jurídico? Con el marco para la paz, muy mal. Muy mal porque abre la puerta para la impunidad, la garantiza y la promueve. ¿No hay verdad? No hay verdad, no hay justicia, y en esas condiciones no puede haber reparación. Justicia, verdad y reparación y garantía de no repetición, tienen que ir juntas desde el punto de vista del respeto a los derechos de las víctimas. Y no son supuestos, Hassan. El Estatuto de Roma no es un supuesto, es una obligación internacional del Estado. La Convención Americana no es un supuesto, es una obligación del Estado colombiano. La priorización y selección que establece el marco para la paz no es un supuesto, ahí está consagrada en la Constitución. Abrirle la puerta a que los crímenes de guerra sean considerados como conexos a los políticos, no es un supuesto, hace parte de la reforma constitucional. Y que se suspenda la investigación penal tampoco es un supuesto, es una realidad que dice el marco. Pero por favor, si ahí está, esas son las posibilidades que se abrieron. Es que eso se hizo para promover la impunidad en procura de facilitar la consecución de la paz, visión equivocada de este gobierno que preside el doctor Juan Manuel Santos. Usted decía y mencionaba a Clara Rojas de País Libre, le voy a dar unas declaraciones que dio ella. Dice, estamos en desacuerdo con un marco jurídico que pase por alto los derechos de las víctimas. Es decir, acá hay un tema fundamental, son las víctimas. Claro, pero es que fíjense que es que el presidente Juan Manuel Santos tiene una interpretación muy extraña de los derechos de las víctimas. Él cree que porque se aprobó la ley de víctimas que consagra 20 millones en el mejor de los casos a las víctimas, entonces con eso se rezarse. Yo le pregunto, Hassan, por supuesto que los 20 millones le ayudan a usted a solventar la situación crítica, ahí es importante que se paguen, pero lo que verdaderamente rezarse la persona es la justicia y es la verdad. Es saber usted qué fue lo que pasó, que esa persona pague. Pero ¿cómo van a saber la verdad si se está diciendo que renuncian a la investigación? Pues ese es el punto. Si uno no puede investigar, no puede llegar, ¿verdad? Ese es el punto por el cual la doctora Rojas muy acertadamente señala que los derechos de las víctimas no son transables. Pero fíjense que además hay una cosa que me parece a mí especialmente sensible del tema y es el creer que las FARC pueden simplemente lavarse las manos de lo que ha pasado y salir tranquilos a hacer política. Es que el presidente lo ha dicho, eso no nos lo inventamos nosotros. Dice, les cambien las balas por los votos. Eso no nos lo inventamos nosotros, lo dice el presidente cada rato. Entonces fíjense que hay una pregunta que es de índole ético y es hasta dónde Colombia va a seguir por el camino de premiar a los delincuentes. Porque fíjense que yo le decía, está el narcotráfico y está toda esta desobediencia civil gigantesca y generalizada donde la gente colombiana no quiere cumplir la ley. Y yo creo que eso se debe a que la justicia es selectiva y se han hecho muchas excepciones a la hora de la ley. Mientras sigamos haciéndole excepciones a la ley, la gente va a sentir que al final le van a hacer la excepción a ellos también. Porque nadie entiende que la excepción sea para Hassan y no sea para mí. Y ese es el mecanismo que entiende. Entonces, por supuesto, todos los colombianos lo que queremos es que a nosotros no se nos aplique la ley. Y fíjense que eso es lo que ha generado este desorden y este caos en el que la gente no quiere cumplir la ley. En este momento le voy a leer lo que están diciendo, por ejemplo, desde la alta oficina del Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dicen, ni indultos ni amnistías se pueden aceptar en crímenes contra los derechos humanos. Las víctimas dicen, estamos en desacuerdo con ese marco jurídico. Vehementemente Human Rights Watch también dice lo mismo. Es decir, aquí hay una confluencia de factores externos que nos están diciendo, prendan las alarmas. Lo que se puede llegar a volver exequible si la Corte Constitucional llega a aprobarlo, eso va a terminar abriendo un gran marco de impunidad hacia el futuro. No le quepa ninguna duda de eso, Hassan. Repito, el marco para la paz que aprobó el Congreso en virtud de la iniciativa del Ejecutivo que preside, el doctor Juan Manuel Santos, promueve la impunidad. Y como promueve la impunidad, viola obligaciones adquiridas por el Estado colombiano. Y como viola obligaciones adquiridas por el Estado colombiano, eso conduciría a que si se firma hipotéticamente un acuerdo con esas bases, eso no sería solicitado jurídicamente ni políticamente y dejaría al país en una situación de violencia y de incertidumbre aún más preocupada. Acá me quedan menos de un minuto y medio. Quiero aprovecharlo con dos preguntas para ustedes, que la hubiera hecho también al doctor Horacio Serpi, también a Marcos Romero. El informe de memoria histórica que nos revelaron ayer nos muestra un drama, unas cifras realmente brutales de lo que es el conflicto armado en Colombia. Y uno diría que el mejor camino para que esto no continúe es firmar la paz. Y evidentemente en eso confluyen prácticamente todos los sectores, que es encontrar la paz. La gran pregunta es, Paloma Valencia, ¿usted cree que las FARC, esas FARC están sentadas hoy en La Habana, el señor Pablo Catatumbo, el señor Granda, el señor Santrich, ellos quieren la paz? ¿Realmente quieren la paz? Yo no creo que ellos quieran la paz porque Hassan, si ellos quisieran la paz, dejan las armas y habría la sensación de la violencia. Es decir, no es que tengamos una lista en el Estado colombiano donde nos digan quiénes son los guerrilleros. Si ellos dejaron las armas, el ejército no va a salir detrás de ellos porque entre otras no sabemos quiénes son. Entonces fíjense que ellos lo que quieren es, con esas armas, extorsionar a la sociedad colombiana. Es decir, como yo tengo estas armas y usted no me ha podido derrotar, entonces yo le voy a sacar lo que yo quiera. Entonces la pregunta ahí es, ¿hasta dónde se va a dejar extorsionar la sociedad colombiana? ¿Hasta dónde tenemos que ceder los principios de justicia? ¿Y hasta dónde los derechos de las víctimas quedan sin ningún valor? Por supuesto que las negociaciones necesitan concesiones, eso no podemos ser ingenuos. Claro que necesitan concesiones y por supuesto que cuando uno tiene un grupo de esos, pues lo ideal es hacer algunas concesiones, pero no pueden ser concesiones de representación política de impunidad. Yo creo que eso es inaceptable éticamente. En menos de 30 segundos, usted que las FARC quieren realmente firmar un acuerdo de paz. No quieren la paz, quieren el poder y nosotros tenemos que propender por una paz que sea el resultado de la acción legítima de las fuerzas del Estado, sin impunidad, sin negociar políticas públicas con el terrorismo. Esa es la paz que debemos buscar. Vamos a la pausa porque también les quiero preguntar sobre una carta que enviaron y lo leí en el titular de entrada con respecto al alcalde Gustavo Petro. Ya regresamos. Puerto Rico El mayor adversario de la oposición democrática en Colombia, el procurador Alejandro Ordóñez, que de un modo arbitrario se ha tomado la atribución de anular las decisiones de la ciudadanía. Ha iniciado un proceso para destituir e inhabilitar a Petro, como antes lo hizo con otros importantes líderes populares. La administración de Petro, en solo año y medio, ya arroja resultados importantes en la lucha por superar los males de la ciudad. Gustavo Petro sería el instrumento perfecto para impedir las transformaciones que puede obrar sobre la ciudad un gobierno que no es sospechoso de corrupción, para torpedear el proceso de paz, para hacer que un conflicto de 50 años se eternice sobre nuestra tierra y para producir un estallido de indignación de consecuencias imprevisibles. Además de borrar de un plumazo la voluntad de los ciudadanos, otra de las consecuencias de la injusta destitución de Petro podría ser la ruptura de los diálogos de paz de la Habana entre el gobierno de Colombia y las FARC. No parece posible que la guerrilla crea de verdad en las posibilidades de la democracia, viendo de qué manera arbitraria se destituye a un alcalde que se reintegró a la vida civil, que fue elegido por la comunidad y que está gobernando para la gente. Regresamos a 360. Esos son extractos de la carta, repito, de 33 artistas intelectuales que manifiestan apoyo al alcalde Gustavo Petro. Paloma, la carta, vuelvo y lo repito, plantea lo siguiente. ¿Usted cree que la destitución del alcalde Gustavo Petro, y esto va directamente dirigido al señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, si el Procurador por medio de un acto administrativo llega a destituir al alcalde Gustavo Petro, ¿esto generaría la ruptura de los diálogos de paz de la Habana como lo plantean estos artistas e intelectuales? Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una es el poder del Procurador de destituir figuras elegidas popularmente. En Colombia está consagrado así. Yo personalmente creo que habría que tener un poco de mayor respeto por las decisiones populares porque esta cosa de que se destituyan alcaldes y alcaldes y gobernadores pues está volviendo imposible la gobernancia local. Sin embargo, hecha esa salvedad, digamos, hay unas leyes que están para todos. Los alcaldes que se han destituido en el país no son solamente reinsertados. No puede ser que por el hecho de que Petro militó en el M-19, entonces ahora tenga como una especie de cobertura que lo protege de la ley que se le aplica a los otros. Fíjense que esto es el tema de la prolongación de las excepciones de la ley. Quienes han cometido delitos consideran que como los indultaron ya quedaron indultados también hacia el futuro. Yo creo que eso no es cierto. Inclusive su gestión. Sí, inclusive su gestión. Ahora resulta que si el procurador lo investiga entonces es arbitrario. Yo creo que no, pues es que ahí está la situación de todos los demás procuradores, de todos los demás alcaldes y este no es este solo procurador. En los procuradores anteriores también han destituido alcaldes y gobernadores. Ahora, uno tiene que dar el debate del lado ideológico, pero además me parece muy grave que traten de buscarle consecuencias a las FARC. Porque entonces es decirles, ah no, es que si hacemos la amnistía con ustedes, siéntanse indultados de aquí para adelante. Resulta que si usted comete fallas en la función disciplinaria, entonces... O la administración de un cargo público que usted ejerza no es la mejor. Entonces no se podría investigar tampoco. No, no se puede investigar y ahora resulta que, fíjese que esto es muy interesante, no solamente está siendo analizado disciplinariamente el comportamiento de Petro frente a las basuras, que ahora además nos enteramos que la empresa que creó en el acueducto de Bogotá terminó pagando salarios exorbitantes que terminan en que la van a liquidar dos años después de haberla creado con un despilfarro gigantesco que le va a merecer una investigación fiscal también al distrito, o por lo menos al acueducto, porque esos son recursos del distrito. Entonces tampoco se puede investigar por qué era del M19. Pues lo que están diciendo en esta carta... Hombre, yo creo que eso es una cosa triste para quienes firman. ¿Cómo lo vio usted? Porque al final de cuentas lo que muchos están diciendo es que la negociación puntual en este momento que es el tema de participación política, el día de mañana alguien de las FARC podría ocupar un cargo público. Pero que si llega a ocupar un cargo público e inmediatamente es destituido por un alto funcionario como el procurador, entonces no van a querer sentarse. Hay ruptura de diálogos. ¿Usted cómo ve esa argumentación? No, yo no creo en esa argumentación. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Paloma. Eso sería tanto como sostener que si el procurador absuelve a Petro entonces se hará la paz. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. La ley es la ley, la ley hay que aplicarla y la ley hay que cumplirla. Pero déjeme decirle una cosa adicional. Además de eso en Bogotá está avanzando un proceso de revocatoria del alcalde Petro. Entonces, dirían también los intelectuales que si es revocado eso afectaría a la mesa de La Habana. Pero están diciendo que detrás, los críticos han dicho, detrás de ese proceso están las mafias y están todos los que quieren ir en contra de la... Mire, yo soy un amigo de los mecanismos de participación popular. Soy autor de la figura del voto programático que es la que permite revocatoria de gobernadores y de alcaldes en caso de incumplimiento de los programas. De manera que todo lo que tenga que ver con pronunciamientos populares, según mi opinión, debe ser bienvenido. Otro elemento que dice la carta es el siguiente. Dice que el procurador es el mayor adversario de la oposición democrática en Colombia. No, pero es que fíjese esa democracia que es que solamente los que piensan como ellos tienen espacio en la democracia. Eso sí es una democracia muy extraña. Resulta que el procurador representa una minoría, una fracción, una mayoría, lo que usted quiera, pero representa un sentir de cierta población colombiana. La democracia tiene que dejar que todo el mundo quepa. ¿Qué? Entonces la democracia es solamente que estén todos los que piensan como ellos. Entonces el único que hay del otro lado resulta que es antidemocrático porque no piensa como ellos. Hombre, ¿quiénes son los antidemocráticos? Usted sabe que esta carta la firma entre muchos. Está León Valencia, pero está también Baltasar Garzón. Yo no sé qué hace firmando asuntos de la vida colombiana, entre otras cosas. Bueno, ambos tienen programa en Canal Capital. Ahora, yo les pregunto lo siguiente. Esto además dice lo siguiente. El procurador se ha tomado las atribuciones de anular todas las decisiones de la ciudadanía. Cuando veíamos, y retomo los dos temas, cuando veíamos lo que estaba sucediendo esta mañana en la audiencia pública, en el tema del marco jurídico para la paz, por eso me parece importante verlo en un contexto más amplio, podemos decir, sin unos porcentajes exactos, que la gran mayoría de los expositores defendían el marco jurídico para la paz. Es decir, solo una minoría, un sector minoritario estaba haciendo oposición a este marco jurídico. Hoy, repito, a este debate estaban invitados dos de las personas que defienden ese marco, por razones ajenas a nuestra voluntad no pudieron asistir. Pero, ¿qué nos dice eso de lo que está pasando? Que el procurador, por ejemplo, que es uno de los críticos, entonces, por ser crítico del marco o por estar haciendo estas investigaciones, está anulando a la ciudadanía y está anulando a la oposición en Colombia. ¿Es eso lo que nos quieren decir? No, pero de ninguna manera. Esa no puede ser la conclusión. Bueno, además, tenemos que decir lo siguiente. El marco jurídico para la paz promueve la impunidad. Una paz con impunidad no es paz, sino más violencia. La paz sin impunidad es el verdadero camino hacia la paz. Déjenme sus conclusiones. Mire, yo lo que veo en esa carta es, francamente, una intolerancia por quienes piensan distinto. Es decir, que quien no es demócrata, el que no esté de acuerdo con ellos. Hombre, entonces, ¿en qué consiste la democracia? Si es que la democracia es precisamente que haya alternativas de pensamiento. Aquí hay un solo miembro del gobierno o, digamos, del estamento estatal que piensa distinto que es el procurador Ordóñez. Uno podrá estar de acuerdo o no, pero esa es una postura respetable y que representa algún sentir de la población colombiana y así tiene que interpretarse. Han investigado otros alcaldes, han destituido otros alcaldes y gobernadores. Ahora, yo no estoy personalmente de acuerdo con eso. Yo creo que eso habría que limitarlo. Es un superpoder. Muchos dicen que es un superpoder de la Paz. Claro, pero es que ahora estamos en los superpoderes. Mire, ahorita toca que el presidente y que el Congreso y que todo el mundo desfile ante la Corte Constitucional para decidirse el marco jurídico para la paz, porque la Constitución quedó mal hecha. Eso es una realidad, es una Constitución que no creó un buen sistema de fenos y contrapesos. Pero eso es una discusión, digamos, teórica que no tiene cabida. Pero venirnos a decir que las investigaciones contra Petro afectan los procesos de paz, me parece que no es solo una exageración, sino un irrespeto con la institucionalidad colombiana. Paloma Valencia, como siempre un verdadero placer y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias. Doctor Carlos Holmes Trujillo, como siempre un placer y gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. A ustedes gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana de nuevo a la misma hora, a las 8, para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.